Por cierto, no habéis apostado antes a... Nadie ha apostado ni al Cork ni al CSK Increíble Bueno, no voy a buscar más jugadores Hemos fichado al Rigen de Sami Khedira Que... Puede ser importante, eh Es que puede ser importante el Rigen de Khedira Yo a Uba, bueno, con todo el cariño le digo Uba, gracias por todo, pero... Gracias por todo, pero... Adiós Apostamos, pero se bogeó la predicción Vale, pues bueno, si está bogeado, no... Ah, pero que sí, que habéis ganado puntos y todo, ¿no? Ah, espérate, espérate Que estoy viendo aquí que le hubiese ganado puntos Ah, vale, que no aparece nada, ¿no? Pero... Pero que sí podéis apostar y tal Vale Ponlo de titular, a ver, ponlo de titular ¿Y a quién me cargo? Porque Ordóñez Ordóñez está siendo de los mejores, eh Está claro que... Que por potencial y tal Debería ser importante, pero... ¿Y qué me cargo a Ordóñez? ¿Qué está siendo el mejor? Me cargo a Nedelef Nedelef está jugando de media punta Nedelef... Esto es posición de media punta, eh Así que es verdad que Nedelef está... Está más bien flojito Ravidich aquí de media punta Voy a poner a Richardson ahora mismo Y voy a comprar Ravidich con Richardson Tiene más ritmo Tiene más tiros Tiene un poquito menos de pase Tiene más regate Menos defensa Pero tiene más físico Oye, Ravidich podría encajar perfectamente aquí de media punta, ¿no? ¿O qué? De hecho, mirad, eh De hecho, mirad Como medio centro, ofensivo tiene menos 8 Como medio centro Está neutro Como medio punto, tiene más 2 Pues Ravidich, que... Bueno, venga Directo a 11 Directo a 11 Sí Vale Perfecto Al pivote defensivo A Mulolan No, a Mulolan Mulolan yo creo que está a buen nivel Nedelef Mira, Nedelef está desaparecido Y Mulolan Es que Mulolan tiene un potencial de la hostia Y es medio centro defensivo El resto no son medio centro defensivos Y ya hemos visto, por ejemplo, que Ravidich Rigen de Kedira De medio centro defensivo pierde bastante Vamos a ir avanzando Vamos a ir... Iremos probando Iremos probando cositas, ¿vale? Iremos probando cositas Nedelef en venta Vamos a dejarla en plantilla Yo creo que puede ser un buen recurso Si hay una lesión o algo Puede ser importante ¿Tú quién eres? Tú eres el filial Y te estoy cambiando de carril de derecho A medio centro defensivo Sí, porque seguramente me encajas más en medio centro defensivo No ha subido de media Lo que quiere decir que Bueno, no tiene por qué encajar mejor Pero vale, está ya con 60 Habrá que ir fijándose en ese jugador Ya con 60 de media Tiene nivel casi para primer equipo Bueno, Ravidich llega al 11 Hemos partido contra el Slavia de Praga Es la cuarta jornada Y bueno, pues de momento Derrota, victoria, derrota A ver qué hacemos MCO a Ravidich MCO No hace falta cambiar la posición Porque ya veis que funciona muy bien Pero... Sí, si va a jugar ahí Estaría bien cambiar la posición La cosa es subir el rendimiento defensivo Hacemos una cosa Subimos el rendimiento defensivo Que esto como MCO no puede hacerlo Cuando tenga su rendimiento defensivo a tope Lo cambiamos a MCO Porque yo creo que todos mis jugadores sepan defender Que todos sepan atacar Y que todos sepan defender Que todos den buen rendimiento arriba y abajo Eso es lo importante Nos vamos a enfrentar al Slavia de Praga Una de las revelaciones El Europa League de esta temporada Jugará contra el Arsenal Si no me llevo con los cuartos de final Y... Y bueno, pues ahí está el Slavia de Praga, tío No sé Tiene ahí sus cosas Tiene a Olallinka Y tiene a Stanziu Y no conozco a ninguno más Así que nada Corfin y el Slavia de Praga Vamos a por el partido con Ravidich Que va a debutar Ravidich Yo he dicho antes Ravidich, creo O algo Es una H Es Ravidich Ravidich ¿Cómo se pronuncia? No lo sé Es un jugador inventado Podemos pronunciarlo como queramos Con Ravidich Como titular En esa posición en la que estaba jugando en Dedelef Y con un equipo que... Aquí hay que levantarle un poquito el ánimo, ¿eh, chavales? Chavales, equipo Hay que levantarle un poquito el ánimo, ¿eh? Entonces hay que... Lleva a Londres Ravidich Para Nico Willis Salva a Lola Colán salva Colar el primero Que balón es colado por la cara Ravidich Casi nada más empezar Bueno, 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 bueno Ahí está Ravidich Con... Eh... Waman y Tuca Corta la defensa Y ojo el Slavia Que parece que va a contragolpear, ¿eh? Slavia va a salir aquí al contragolpe Y... Nosotros en esas transiciones No sé... No sé cómo vamos a ir No sé cómo vamos a ir del Pino Mago ¿Cómo arriesgado el Pino Mago? Innecesario Arriesgar de esa manera Ojo a este ataque Ojo a este ataque El centro segundo palo Recibe solo Buffon Que la saca Increíble parado de Buffon Puf, 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 puf Puf, puf, puf Palón arriba Puedo ver peligro Eh, 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 ese balón Vale Vamos a ver ¿Qué hace Buffon? Vamos a ver Recuperamos el balón Y Buffon coge y saca rápido A nadie A nadie Porque no había nadie Buffon, ¿qué haces? Voy a recuperar el balón, eh Voy a recuperar el balón Porque esa pérdida de Buffon De verdad La verdad es que hagamos una tontería de esa Eh... Voy a entrar a... Tío Bueno, voy a entrar a recuperar el balón Si puedo robarle el balón A la Slavia de Praga, ¿sabes? Cada vez que hagamos una tontería de esas Yo voy a recuperar el balón ¿Me dejas? Tío, quería, quería Mantener la posición un poco En lo que los jugadores del Slavia Bajaban, ¿verdad? Vale Tío Es que ese Esos saques rápidos de Buffon No los entiendo No tiene ningún sentido Con ahora Kramoko Banda derecha Deja para Rabihic Rabihic aguanta de espalda Como Mololan Mololan como ¡Wabang y tu que marca! Fuera de juego Pues ha tenido que ser bastante justo, eh Bastante, bastante justo Bien ahí Bien ahí Eh... Gómez Ojo que viene el labial pra, eh Ojo ese balón Vale, corta el pino mago Bien, bien, bien Pues Buffon, Buffon Vamos a ver, Buffon Vamos a ver, Buffon Mira, le llega a quitar el balón a Buffon Y llega a marcar Y os juro que entonces llega a marcar un balón Para empatar Cuantamos de momento Parece la primera parte Van a quedar un par de jugadas, eh Ojo con los centros, eh Ojo a esos centros Ojo a esos centros Equipo, por favor Esos centros Por favor, por favor Por favor Quien llega, quien llega, quien llega ahí Vale Es... Corner No me apetece que llevar quien de corner Fuera de tiempo Porque veis que no ha dado tiempo de descuentos No ha pitado el árbitro todavía Ojo que espera Esa que es el balón Y ahora sí Pita los finales de la primera parte Empata de descanso Ravijic Bueno, creo que no ha estado mal Eh... Un paso muy bueno nada más empezar el partido En la única llegada que hemos tenido realmente Y el Slavia de Praga Se ha acercado Eh... Buffon la ha liado un poquito Pero no ha tenido ninguna clara Bueno, creo que sigue una Pero solo una Vale, balón Ahí Necesitamos recuperarla, eh Y dejar de pegar esos pelotazos que Están pegando No, no, no Lo que ha fallado Kuchta Y lo que ha fallado del pino mago primero, ¿no? Ahí en la salida del balón, tío Por favor Dejemos de perder estos balones, tío De verdad, no, no, no Es que Me empiezo a cansar con estas cosas, tío Estamos regalando La cantidad de balones No, tío Es que de verdad Que no puede ser, tío Es que no puede ser La cantidad de balones Que estamos regalando, tío Que no puede ser La cantidad de balones Que estamos regalando No, 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 no Nico Williams Se mete para adentro Nico Williams Que acaba perdiendo Nico Williams Salgo Pásala Tienes compañeros Busca un tiro Bueno, acaba en el córner Ataca en la vía de Praga Vamos a ver esta jugada Recibe solo Saca muy bien Gómez Lo salva Tienes Tocando para Guamangituka De cara con Bolorandro Guamangituka con Ordoñez Abriendo otra para Nico Williams Con espacio a Nico Williams Balón para Guamangituka Dentro de la Guamangituka Que hace el primer gol del partido Ahí está 1-0 Nos ponemos Tiene el gol Tiene el gol Ahí está, tío Ahí está Gol de sila Guamangituka en esa Contra Y en Nico Williams Justo hablo yo De que está desaparecido Y aparece No sé por qué Pero me lo esperaba Me esperaba decir eso Y que apareciese Vamos a sacar a Richardson en la media punta Ravijic lo retrasamos Tapsuba en el extremo Izquierdo Y me queda un cambio Creo que voy a quitar Del Pino Mago Del Pino Mago No ha tenido su mejor partido Que se lo tome con calma Dado que queda Porque No ha tenido su mejor partido Llegan 15 para el final Y estamos ganando Les labia Podría ser nuestra Segunda victoria En cuatro jornadas El año pasado La pasada temporada Conseguimos tres victorias No, no, no Es penalti De minuto 82 Ese partido De verdad Bogarde sale al campo Y hace penalti De verdad, tío Me estás vacilando Me estás vacilando Saco a Bogarde del campo Y la primera jugada Que defiende Bogarde Penalti Tío Tócate los huevos, tío Tócate los huevos De verdad, eh Tócate los huevos, tío Quédate y mete el segundo Me dan ganas Me dan ganas No, no Me dan ganas Y voy a hacerlo Joder Ha sido fuera de juego, tío Joder Voy a hacerlo Voy a hacerlo Porque me toca los huevos, tío Es que, ¿cómo puede ser esto, tío? Primera jugada Que se ha conjugado al campo Y me hace penalti, tío Es que esto qué es, tío Es que esto qué es, tío Igual que en la primera jornada, tío Primera jugada Y va en dado Y me hace un penalti Es que, tío Es que me toca los huevos, tío Me toca los huevos El jugador este En dado Marco los dos a uno Y si me va a dar que abar un dos a dos Que me va a dar que un dos a dos, tío Pero, ¿cómo es eso? De que marco yo gol Hago cambios Y la primera jugada en contra Hace un penalti Y el central que se acaba ¿Qué es esto, tío? Me estás vacilando Bueno Segunda victoria Con un poquito de ayuda Con un poquito de ayuda Pero es que Es que, ¿qué es eso, tío? Un penalti menos 83 Es la primera jugada que saco al central Es que ¿Estás vacilando? Pregunto ¿Me está vacilando el juego? Puede ser que me estuviese vacilando No lo sé Pero a mí no No me ha hecho gracia Y como no me ha hecho gracia Pues se ha acabado ganando Nedele, ¿qué pasa ahora, hijo? ¿Te preocupan los rumores? No me extraña, Nedele Porque tu rendimiento En las primeras jornadas Ha sido Intrascendente Un poco como Marco Asensio Estabas bastante ausente Nedele Y claro Llega ahora Ravijic Con ese potencial Siendo Riyan de Kedira ¿No? Riyan de Kedira ¿Qué dices? El Riyan de Kedira Y suena potente Suena top Nedele Suena hasta raro Es hasta difícil de pronunciar Nedele Adiós Adiós muy buenas Nedele Fabio Muy buenas Ya has perdido La titularidad ¿Asensio sigue desaparecido? Sí, Asensio sigue Bastante desaparecido La verdad que sí Desde el Evo Voy a mirar una cosita Porque ya lo tenía En el medio izquierdo Para subir su rendimiento Defensivo Ah, ya Ya estás a tope Vale, voy a cambiar La media punta Simplemente eso Y ya estás Después busca más Riyans O Priyans Bueno, sí Es que Leandro Me lo ha encontrado No lo he buscado Mira, aquí hay Lateral izquierdo español Y Ansierra Mateos Contactado por el Gamba Osaka ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, chicos? Lateral izquierdo español Solo lateral izquierdo ¿Quién podría ser este? No tiene por qué ser Riyan de nadie Pero quizás Si lo sea Y tiene buena pinta Lateral izquierdo español Lateral izquierdo español 34 años Nacho Monreal ¿Podría ser Riyan de Nacho Monreal? Sí Sí, podría ser Riyan de Nacho Monreal Nacho Monreal Vamos a ver Efectivamente Este que tenemos aquí En lista Ahora mismo Es el Riyan de Nacho Monreal La cosa es Ya he fichado 10 jugadores libres Puse como límite Fichar 10 jugadores libres No voy a fichar más Lo siento mucho, chicos Pero no voy a fichar más Puso ese límite Y no voy a superarlo Vale Cosa interesante Rayados Penúltimo equipo Bueno, último equipo Sin contarnos a nosotros mismos De la pasada temporada Está ahora mismo cuarto Es que realmente El nivel de los equipos De esta liga Es igualado El nivel de los equipos De esta liga Es más o menos El mismo entre todos De hecho Ojo Ojo al dato He ido a Riyan de Berrín Que acaban de descender De tercera Están últimos Con cuatro derrotas Cada uno Y vienen los dos De tercera división Ojo a eso Ojo a la caída De Eibar Y del Herta de Berlín Un Herta de Berlín Que en el modo carrera De Madrid Lo hemos visto en la Champions Lo hemos visto en semifinales Y no sé si en la final De la Champions Ojo a lo que estamos comentando Ojo a lo que estamos comentando Un Herta de Berlín Está sufriendo una caída tremenda Bueno Nosotros nos enfrentamos A Rayados Último equipo De la última temporada Sin contarnos A nosotros mismos Pero que en esta temporada Pues está dando Un rendimiento Bastante Bastante Superior Yo así creo que podemos Hacerle frente A Rayados Yo creo que sí De hecho Creo que fue uno de los Únicos partidos Que ganamos en simulación Vamos A por el partido Va a ser el último día Del día de hoy Rayados Segundo Rey Contra el Core City A ver A ver que nos ofrecen Nuestros amigos mexicanos A ver que nos ofrecen Aquí nuestros amigos mexicanos Aquí en el Herta No fue comprado Por ningún jeque Pues no Aquí no hay jeques En el Herta No hay jeques Tío A ver que tal el equipo A ver que tal Ravich De nuevo como titular Defensa por favor Siga hacer penaltis Ni tonterías Del Pino Mago Sin fallar En pases fáciles Ojo está jugado Ojo está jugada Vale sale bien Gómez Tapando El jugador Del Rayados Ese balón De Ravich Pintaba mejor De como ha ido Pintaba bastante mejor De como ha ido Vamos a ver Ese balón Ahí al espacio Gómez Gómez Tapa ahí No se va No se va Bien bien Tiene que retroceder Ojo a la jugada Bien tapado El Pino Mago Perfecto Cuidado 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 Rayados Cuidado 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 Está jugada Cuidado Está jugada Tapa bien Perfecto Bien salimos bien Vámonos Caramoco Vámonos Caramoco Corre el espacio Claro que sí Le sigue Ravichich Valor para Guamituka El centro No ha llegado Ordóñez No ha llegado Ordóñez Qué contra hemos hecho Muy buena Por poco no acaba en gol Hoy le toca del Pino Mago Hacer un penal No por favor Con mi tiempo viene con Con salir de posición Va tío Qué mal Cómo entra ese tío Desde segunda línea Solo Cuántos goles así tío Cuántos goles dando el pase atrás A un jugador Desde segunda línea Que No la liga O me ha quitado Para Ordóñez No va a llegar Ordóñez De verdad Llegando el defensa ¿Quién es ese defensa tío? Montes ¿Quién es Montes tío? ¿Quién es Montes para llegar a ese balón? Pues no sé quién es Montes Pero ha llegado ese balón por muy poco Y Y ha salvado el gol en contra Ha salvado el gol en contra Clarísimamente Dentro Sale Bofón Saca Caramoco No llega Mololán Para Monterrey Vamos a ver esta jugada Sale en el Pino Mago Jordóñez Que busca allá arriba Guaman y tú Que a Falón de Mololán Fallo Va a ser la última ¿Quién es el 17 tío? Que rápido va el 17 ¿Quién es? Gallardo Oye, oye, oye Voy a entrar Voy a entrar al defender esta jugada Porque estamos ya En el minuto 4 De descuento Ya he añadido uno Si yo no llego a entrar Igual marcan Si yo no llego a entrar Igual marcan Y estamos en el minuto 4 Habiendo dado uno Pues Primera parte Hemos tenido esa llegada Hemos tenido una contra muy buena En la que Jordóñez No ha llegado por poco Y hemos tenido otro balón al espacio Para Jordóñez En el que ha llegado Mágicamente El defensa de Monterrey No hemos tirado Pero es que hemos tenido Dos jugadas clarísimas De estar A A un segundo Desde que fuese en gol Monterrey ha dominado La posesión de balón Pero tampoco ha tenido Que sea clarísima Esa clarísima Pues no ha sido Se la ha tirado al portero directamente Bueno, ese balón es nuestro A ver si Mantenemos un poquito Bien, ahí Morolán con Moabangituka Balón para la llegada Rabizic al palo El rechace Gol de Moabangituka Vamos, tío Vamos Vamos Marca Moabangituka A punto de marcar Rabizic Su primer gol Bien, tío Bien Moabangituka Muy bien Moabangituka Atento al rechace A ver Merecíamos el gol, tío Merecíamos el gol Porque en la primera parte Hemos tenido dos llegadas clarísimas Que no ha llegado Jordóñez A tirar por nada, tío Esta jugada no la liamos, eh No la liamos Replegamos bien, por favor Bien, Ordoñez Muy bien Ordoñez Abriendo para Nico Williams Corre la banda, corre la banda Pedroce, deja para Ordoñez Mololán Abriendo para la derecha Caramoco Caramoco Se equivoca Recupera a Ordoñez Mololán O Guabangituka De nuevo a Mololán Balón para Guabangituka Quería dejarla para Ordoñez Corta la defensa De Monterrey Que va a salir ahora a la contra Y a Guabangituka Hasta donde baja Un grande Ojo ese balón Dentro del área Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esta jugada La frontal Balón para el centro otra vez Tapa el tiro A ser córner Uff ¿Cómo está esto, eh? ¿Cómo está esto, chicos? ¿Cómo está esto? Iba a sacar a Ochién Pero no está en el campo No está en el banquillo O... O voy a sacar a Nedelef, eh Nedelef y Richardson No voy a cambiar ningún central Porque no quiero que haga un penalti Como antes lo ha hecho Guarda 15 para el final Va a ser córner Deja Mololán La jugada sigue Ojo que la jugada sigue Sale bien en Dao Ahora es Nedelef Abriendo para Tapsoga Tapsoga Que se mete para dentro Busca en el segundo Nico Williams No ha llegado ese pase 183 Ojo a esta jugada, eh Ojo a esta jugada Vale, tiene que retroceder Balón por dentro Cuidado ahí Cuidado ahí Que la va a pasar Cuidado que la va a pasar, tío Estaba bien Estaba bien clarísimo, tío Empiezan ahí a tocar rápido En primeras, tío Y no hay nada Gol de Monterrey Nos queda como mucho Una jugada Y sin nada Ese balonazo arriba No nos queda ni eso Pues otra Derrota Más Y seguimos ese ciclo De Derrota Victoria Derrota Victoria Derrota Y no sé si victoria Perdemos contra el regallado De Monterrey Uno de los peores equipos de la liga Al menos lo ha pasado la temporada Aunque ahora Está Arriba Ahora mismo Están puestos de ascenso Y nada Chicos Pues esto es lo que Esto es lo que queda Siguiente partido Será contra el Atlético Mineiro Volveremos a la Carabocap Y lo haremos con los suplentes Ya veremos que tal Nos va El español Será el último rival de la liga Antes de acabar El mercado De traspasos Llevamos casi Dos horas Vamos a seguir un poco más No vamos a ver más partidos Pero si vamos a seguir un poco más Por aquí Por ejemplo Con este cambio de posición De Kirk Que no sube nada Pero bueno Cambio de posición Algo Algo es algo Supongo Avanza hasta el día Del Atlético Mineiro Y por ahí Vamos a ver Si tenemos algún informe más O si nos decidimos Por fichar a alguien Aunque bueno Acabo de fichar a Ravich Libre No sé si necesitamos Gastar dinero en otro fichaje La verdad Todavía quedan partidos Importantes Eso sí Todavía quedan partidos Por ahí Que con el fichaje De Ravich Volvemos a tener Centro del campo Mulolan Ordóñez Ravich Richardson Medelev Y Dios Sien que siguen plantilla Quizá no hay esa necesidad De fichar Otro centrocampista más Que seguramente No lo hay Y si hay necesidad De fichar un central Porque el Pino Mago Pues hace cositas raras Y Bogarde Sale antes Y hace un penalti Pues igual Si hay que fichar un central Igual hay que fichar un central ¿Hay alguno por aquí? Por el centro de traspasos Lorenzo Pirola Pondon en Monza Pues igual Lorenzo es Es una opción Para el centro de la defensa Si Erzleven Tiene 64 de media Quizá también podría ser Una buena opción Puede también jugar Como lateral izquierdo Así que entiendo que es zurdo Efectivamente es zurdo Metro 87 Pero está libre No más libres No más libres Pirola Pirola quizá sea Pirola quizá Quizá sea la opción Yo creo que ya lo veremos En el siguiente episodio Vale Creo que sí Voy a ver los objetivos ¿Teníamos objetivos? Siete partidos Sin perder En partidos en casa Esta temporada Llevamos tres Llevamos ya tres partidos En casa sin perder Ha coincidido Que la victoria contra el Sefil Ha sido en casa Que la victoria contra el Lave de Praga Ha sido en casa Y lo del Esparta de Moscú También ha sido en casa Así que sí Efectivamente son tres partidos En casa sin perder De momento bastante mejor Como locales Que como visitantes No sé si es casualidad o no Pero bastante mejor Como locales Ya iremos viendo Ya iremos viendo Cómo evoluciona todo esto Guamangiruca Está en 81 de media Ya casi Igual que Buffon Que en este momento Es el mejor jugador de la plantilla Y poco más chicos Si puedes saber Pienes un mago transferible Oliveros puede jugar Defensa central ¿Quién es Oliveros? Oliveros es alguno de aquí Imagino Mientras no sea libre No voy a fichar más libres Mira Sierra Matreos Ha firmado por el Gamba O sea que Oliveros 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 Agustín Oliveros La trae izquierda Defensa central ¿Altura? Vento 83 Bueno Puede ser bien Podría Podría ser una opción Mira este también puede jugar de central Tony Moya Dos millones de valores De 7 de media Y puede jugar como centrocampista también Tony Moya interesante Tony Moya interesante Por esa polivalencia Bueno ya Ya hay no Tony Moya Pero también Tony Moya libre Bueno ya iremos viendo Qué vamos haciendo Creo que Las sensaciones hoy Son buenas Yo creo que son buenas Hemos ganado dos partidos de cinco Teniendo en cuenta Que la pasada temporada Solo ganamos tres partidos Las sensaciones son buenas Las sensaciones son buenas Pero la realidad es que No aspiramos al ascenso Así que Esta temporada será otra temporada De transición Para seguir mejorando De seguir evolucionando Y de poco a poco Ir siendo Mejor equipo Nada por aquí chicos Espero que os haya gustado este directo Gracias por acompañarme en esta tarde de hoy Y nos vemos Nos vemos mañana ¡Selda Ramadurí! En directo Adiós